Hola, mi nombre es Blau y el día de hoy... ¿Ah? Debería manejarlo de aquí. Es peligroso. ¿Eh? Ni que me fuera a robar una piedra o algo así. No es por eso. Estar cerca sin protección adecuada podría traerte consecuencias como alergias. Intoxicaciones, las cuales en su mayoría son con insecticidas. Órganos fosforados. Mientras que otros tienen efecto en el sistema digestivo. No es por eso. No es por eso. Sarpullidos, etc. Ah, ah... Ya veo. Aún así... Rumpió mi corazón, ¿sabes? No es por eso. No es por eso, ya veo. No es por eso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Veras frías El agua tiene ese color debido a que contiene agroquímicos ¿Cómo llegaron aquí? Te explico Al rozar los agroquímicos Estos son absorbidos por la tierra Causando que se fitren por los suelos A la vez que pueden ser arrastrados por las luces Llegando así a asentamientos humanos También a ríos O acuíferos Mares Además, estos afectan tanto a seres humanos como a los animales que dependen de ¡Guau! Pero, ¿quién eres tú?